Y nos vamos ahora hasta el municipio de Algete, para hablar con su alcalde que es Juan Jesús Valle y está ya al otro lado del teléfono. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Ahora sí, escuchamos a la alcalda, Juan Jesús Valle. Bueno, lo primero comentar esos datos, Algete sigue reduciendo el número de contagiados de COVID-19 en el cómputo de los últimos 14 días. Hoy está en nueve casos confirmados, es uno menos que ayer. Y en cuanto al número total de casos desde el inicio de la pandemia, se ha estabilizado en 101 desde hace dos días. Lo que hay que decir que desde hace dos días no se dan nuevos casos en el municipio. ¿Cómo valora esos datos, alcalde? Bueno, datos alentadores dentro de una dinámica general que se está produciendo, afortunadamente, en otros muchos municipios y que, bueno, pues entiendo que ha habido cuenta de la responsabilidad de las personas a la hora de asumir, digamos, a la jatabla las normativas que se han ido desarrollando o llevando a cabo. Y por nuestra parte también haciéndolas cumplir y aquí en Algete en especial, pues bueno, pues podemos estar moderadamente satisfechos dentro de una situación que es grave, que todavía sigue siendo preocupante y que en cualquier caso, bueno, pues es dura para muchas personas, ¿no? Dura para muchas personas, como siempre, nos fijamos también en un punto caliente que suelen ser las residencias y por ellas preguntamos, no sé si ha habido algún tipo de novedad, ¿cómo está la situación? En realidad, bueno, pues tenemos la seguridad, o bueno, por lo menos, bueno, cierta tranquilidad, digamos, ¿no? De que las dos residencias, efectivamente, están ahora mismo siendo controladas de manera muy directa por la Comunidad de Madrid. De hecho, la de Santo Domingo, que era la que quizás en un momento dado ha tenido más problemática, pues directamente asumió el control la propia comunidad y, en principio, la situación parece que está bastante estabilizada. Insisto, dentro de la situación extraordinaria, pero bastante estabilizada. Llegaron los test para hacer las pruebas pertinentes a ambas. En su momento también estuvo la UME, por supuesto, se han producido diferentes desinfecciones, etc. Entonces, en ese sentido, bueno, pues podemos tener cierta tranquilidad en relación a que, bueno, en un momento dado sí que fue bastante preocupante, ¿no? ¿Se tienen los datos de ese test que se ha hecho en las residencias o no disponería? Tienen que llegar unos datos actualizados a final de semana, porque nosotros también somos los que, bueno, pues contactamos con ellos para que nos pongan un poco al día. Y la verdad es que todavía no tenemos esos datos, pero bueno, pronto los tendremos y, como no, pues podemos también comentarlos a vosotros o cualquiera que quiera saberlos. Muchísimas gracias. Agradeceremos en ese caso, como también le agradecemos que nos valore la novedad de esta semana, que es la salida de los menores de 14 años a la calle, bajo una serie de medidas y circunstancias. ¿Cómo se está dando en Algete? La verdad es que aquí en Algete se está haciendo bastante respetuoso, la gente está siendo bastante disciplinada. De hecho, la policía, como no puede ser de otra manera, pues tengo contacto todos los días, el pasado domingo, que es el día que se empezó, digamos, con estos paseos permitidos de una hora de los menores, pues no tuvieron que hacer ninguna denuncia. Con eso ya es muy significativo. Las denuncias que se están produciendo siguen siendo muy pocas y, de hecho, en las últimas semanas van cada vez decreciendo. En total aproximadamente son unos 125 desde que empezó el Real Decreto de Estado de Alarma. Así que creo que la gente está siendo bastante responsable. Eso es agradecer, desde luego, Sonia, y espero que así siga siendo a partir del próximo fin de semana, cuando ya incluso también se podrá salir a correr. Antes de ese fin de semana, mañana mismo se va a celebrar en Algete el primer pleno virtual de la historia del municipio. ¿Cómo se está organizando? ¿Qué temas se van a llevar a ese pleno? Pues, hombre, lo primero es desear que vaya bien desde el punto de vista técnico. Sí, hay que cruzar los dedos, lo digo por experiencia, porque nosotros la tecnología también nos está jugando pasadas complicadas. La prueba principal fue el otro día ya con la comisión informativa y sí que se van a llevar mociones creo que bastante interesantes. Por una parte, bueno, pues desde la alcaldía mismo nosotros vamos también un poco como gesto y como una cantidad que pueda ser, digamos, bastante considerable. Se va a proponer la reducción del 10% de los salarios durante un periodo de dos meses, los salarios de los liberados, y un 40% de las asignaciones de los grupos municipales ya durante todo el año. Una moción, una propuesta que es incluso susceptible de enmendarse para llegar a un gesto, incluso, pues si me apuras, mayor o una cantidad mayor. Y en cualquier caso, bueno, son medidas de este tipo, porque también llevamos, en este caso el Partido Socialista lleva dos mociones. Una es para devolver las cantidades de las asignaciones de los grupos municipales sobrantes de legislaturas pasadas y que ese remanente vaya en su totalidad para hacer uso frente a las necesidades derivadas del COVID-19. Y luego hay otra también que creo que es bastante significativa, Sonia, que es el pago de las obligaciones, pago anticipado, de las obligaciones autónomos y pequeñas empresas, con la idea precisamente de relajar en cierta medida, bueno, pues toda esta carga que se viene, en verdad, encima para muchos autónomos y pequeños empresarios. Pues estaremos atentos a ese pleno que tendrá lugar mañana, día 30 de abril, el primer pleno, que se realiza de esta forma virtual en el municipio de Algete. Juan Jesús Valle, alcalde, muchísimas gracias. A vosotros. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.